Bueno, hoy les voy a enseñar cómo sacar el hexagrama del día de una forma que puede ser factible para todo el mundo, a través de la carta base. Les iba a explicar otro método, pero es que me parece que este es mucho, mucho más práctico. Miren, hace un tiempo en el grupo de Telegram les pasé un PDF con este mismo documento que están viendo aquí. No es un documento que haya hecho yo, no es mío. Lo encontré en Wikibooks y me lo descargué y lo compartí en el grupo. Para encontrarlo basta con ir al buscador dentro del grupo de Telegram y poner hexagramas y ching y vas a ir directamente al archivo. Lo que nos va a interesar de este documento es la tabla combinada. Como ven, yo lo tengo lleno de anotaciones. Allí van a haber varias columnas y la que necesitamos tener en cuenta es la columna donde dice Pingyin. Para quien no sepa, Pingyin es la transcripción fonética, el chino mandarín. ¿Para qué necesitamos esta columna? Bueno, nos será útil para identificar el hexagrama a través de la carta BASI. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a la web de BASICALCULATOR.COM, como siempre hemos ido hasta ahora. Ponemos la fecha de la cual queramos saber el hexagrama del día. Por ejemplo, voy a poner 11 de febrero de 2024. La hora no es necesaria para calcular el hexagrama del día. Calculamos, le damos para abajo y vemos la carta BASI ya generada. Ahora, el siguiente paso es fijarse en la columna del día porque vamos a calcular eso, el hexagrama del día. En este caso, vemos que es madera yin en el tronco celeste y serpiente en la rama terrestre. Esto es lo que vamos a utilizar para obtener el hexagrama. ¿Cómo? Pues muy fácil. Fíjense que en el tronco celeste no sólo pone madera yin, justo encima del sinograma, es decir, de este símbolo que ven aquí, que es como se escribe madera yin en chino, tenemos una palabra. Vemos que dice yi. No se pronuncia exactamente así, pero eso ahora es lo de menos. Yi es la palabra que significa madera yin. Entonces, apuntamos yi en en una hoja o en tu blog de notas del ordenador o lo que tú quieras. El caso es que recordemos que es yi. Ok, ahora tenemos que hacer lo mismo en la rama terrestre. Encima de la palabra serpiente tenemos el sinograma y encima la palabra si. Ahora anotamos al lado de yi y ponemos si. Si significa serpiente. Ok, listo. Esto es todo lo que tenemos que hacer con la carta base. Los nombres de estas dos cosas. Ahora vamos al pdf que les compartí en el grupo de Telegram. Yo lo tengo impreso porque prefiero tenerlo en papel para poder anotar todo lo que necesite. Y lo que hay que hacer ahora es, en la columna de pin yin que les hablaba antes, hay que buscar lo que hemos anotado. Hay que buscar yi sí. Es decir, hay que buscar en chino madera yin serpiente. Verán que en la columna de pin yin las palabras se ven con acentuaciones, ¿no? Simplemente la carta base de base calculator no las añade. Esto no importa. Una vez ya lo hayamos encontrado, nos vamos a fijar en la columna de gn, que sería esta que está aquí. ¿Ven? Justo la que está a la izquierda del símbolo del hexagrama. Gn, el nombre de esta columna, significa número guá o cuá, como lo quieras pronunciar, o guá number, porque está en inglés. El número guá es el número del hexagrama y vemos que es el 5. Entonces tendríamos que este día es el hexagrama 5. Justo al lado tienen la representación del hexagrama y su nombre en inglés. Esta es la información básica que necesitan. Así ustedes ya habrán podido sacar el hexagrama. Pero si se fijan, con esto también se puede sacar el hexagrama del año, el hexagrama del mes e incluso el hexagrama de la hora, si se la saben. Cualquier hexagrama. Basta con hacer lo mismo que hicimos en el pilar del día, pero haciéndolo en otro pilar distinto. Vamos a verlo también. Por ejemplo, vamos a ver cuál es el hexagrama del año 2024. Si volvemos a la carta base, vemos en el tronco celeste madera yang. Y esto es jia, que no se pronuncia así, da igual. Anotamos jia. Y en la rama terrestre tenemos el dragón, ¿verdad? Que se escribe chen. Lo anotamos al lado, chen. Entonces, ahora volvemos al documento y en la columna de Pinyin, vamos a buscar jia chen. Lo buscamos y aquí está. Vamos a la columna del número wa y ahí lo tenemos. Es el hexagrama 38. Es súper fácil, no me digan que no. Pero es que todavía les encontré una manera más sencilla, donde no tienen que hacer absolutamente nada, solo añadir la fecha. Hay cartas que ya muestran el hexagrama. Por ejemplo, la carta que tiene Master Paola en su web, que es gratis y además está en español. Solo tienen que entrar en masterpaola.com en la zona de calculadora va así, que es esta carta que están viendo ahora. Y vamos a hacer este ejemplo. Estamos con el mismo ejemplo del día 11 de febrero de 2024 y vamos a comprobar si está bien hecho. Acabamos de sacar ahora el hexagrama del año, ¿no? Que dijimos que era jia chen. Y aquí lo tenemos. Es el 38. Y lo mismo con el día nos dio que era el hexagrama 5, ¿verdad? Y aquí está, serpiente de madera yin. Por cierto, si les gusta la metafísica china, yo les recomiendo esta máster porque la considero muy buena. En fin, se lo dejo todo muy masticadito y ustedes háganlo como más les guste. Con el pdf, con esta web, con lo que ustedes quieran. Y ahora les quiero contar una cosa importante. En realidad son 61 los hexagramas que se utilizan para esto. Porque hay tres de ellos que nunca se van a dar. Y esto es muy interesante. Nunca van a salir tres hexagramas que ahora les voy a decir cuáles son. Si ustedes están en el grupo de Telegram, ya sabrán que voy a dejar de grabar los hexagramas diarios. El motivo lo conté allí en el grupo, pero lo resumo aquí. Este es un estudio, es una práctica personal que quise compartir, pero ya es hora de llevarlo a mi práctica privada y que ustedes también puedan llevarlo a su terreno y a su vida personal, para que sea un trabajo también de ustedes. Los hexagramas se van a repetir, pero hay que tener en cuenta los troncos celestes y las ramas terrestres que estarán vinculados a ese hexagrama. Como ya les dije en el vídeo del dragón de madera Yang, este es un año para hacer. Así que les toca a ustedes ahora. Yo les animo a que se sienten, que se pongan a reflejar lo que el hexagrama puede significar para ustedes en su vida. Podrán revisar los vídeos, ajustar la información a sus vidas, revisar todo lo que vimos en el grupo de Telegram. Y yo creo que habré más que cumplido con esto. Yo ahora me retiraré a hacer la práctica diaria para mí, sin grabar, porque esto es algo que yo también necesito. Entonces, solo para los que han llegado hasta aquí en el vídeo, les voy a contar los hexagramas que no van a salir nunca. Hay un motivo, obviamente. Son el hexagrama 2, el hexagrama 4 y el hexagrama 49. Estos nunca van a aparecer, ni como hexagrama del día, ni del mes, ni del año, ni de la hora. En ciertos sistemas o ciertos cálculos basados en el I Ching y otras prácticas de la metafísica china, como por ejemplo el calendario chino o el almanaque Tongshu, que ya les he hablado de él varias veces, no aparecen. Y esto es por la manera en que estos sistemas calculan y sobre todo asignan los hexagramas a los días específicos. Tengan en cuenta que los métodos tradicionales para determinar el hexagrama del día se basan en fórmulas que son muy complejas, que toman en cuenta desde los ciclos lunares hasta los solares y otros aspectos astrológicos, según siempre el calendario chino. Por eso usamos la carta BASI para sacar estos hexagramas. Entonces, el hexagrama 2, que no va a salir nunca, que si se fijan yo ya lo tengo remarcado porque nunca aparecerá, representa la Tierra. Es lo receptivo, es la madre, entre otras cosas. Es un hexagrama que simboliza la nutrición, el soporte, pero tiene una naturaleza estática, muy estática, que incluso podría ser interpretada como no propicia para representar el cambio y la dinámica diaria, porque básicamente este hexagrama es la máxima expresión del yin. ¿Y cuál puede ser la máxima expresión del yin en la vida? Pues la muerte. No hay nada más estático que eso, que la muerte. Después está el hexagrama 4, que tampoco saldrá nunca, que simboliza la inexperiencia, el aprendizaje, la enseñanza. Puede que este hexagrama no aparezca debido a este enfoque que tiene en el proceso gradual de aprendizaje más que en eventos o en influencias diarias específicas en sí. Y el hexagrama 49, otro que tampoco va a aparecer nunca, que lo tenemos en la otra página, representa la revolución, pero como en cambio de piel, como una transformación muy radical. Y su naturaleza puede ser vista como demasiado disruptiva o demasiado intensa para asociarse con la influencia de un día común. Así que si quieren, hagan como yo en el pdf y remarquen o tachen, hagan lo que quieran, pongan un marco ahí a estos hexagramas que no van a salir nunca. Y fíjense en algo interesante. Por ejemplo, vamos a ver el hexagrama 4. Fíjense que tiene el mismísimo pin yin que el hexagrama 29. Y el 29 sí que lo usamos. De todas formas, pueden echarle un vistazo a esos hexagramas que no van a salir nunca y ver si se acopla mejor a la experiencia de vida de cada uno. Es decir, lean, si tenemos un día con el hexagrama 29, un año, una hora, lo que sea, con el hexagrama 29, lean también el hexagrama 4. A ver qué les sugiere. Aunque sea un hexagrama que nunca salga. Pero ambos tienen el mismo pin yin. Por eso yo prefiero que usen el pdf para que tengan en cuenta estos hexagramas que en su día pues se convinió en no tenerlos en cuenta. ¿Por qué vamos a leerlos ahora? Pues porque básicamente estamos pasando por un momento sin precedentes en la historia. Al menos que sepamos, ¿no? Porque se han quemado tantos escritos, se ha modificado tanto la historia a lo largo de los siglos que, bueno, uno nunca sabe. Además, incluso puede haber otro motivo por el cual no se muestran estos tres hexagramas en particular y pueden ser por las propiedades yin-yang, la distribución, la asociación de las líneas yin y yang dentro de los hexagramas y cómo los hexagramas se correlacionan con los días específicos en el calendario. También podría influir en por qué estos hexagramas no se asignan a días particulares. Los sistemas de cálculo pueden favorecer ciertas combinaciones de energías yin, de energía yang, que no coinciden con las representadas por estos tres hexagramas, ¿no? En fin, tienen una herramienta muy valiosa que es este pdf y también herramientas online que si no quieren estar mirando en el documento y prefieren ir ya como más a tiro hecho. Pero siempre yo les voy a recomendar usar este documento. Espero que les haya servido, que les sea de utilidad y no se olviden de suscribirse al canal, dejar un comentario si tienen dudas y de compartir porque nunca sabes cuándo puedes estar ayudando a alguien con esta información. También no se olviden de entrar en el grupo de Telegram, que allí siempre estamos compartiendo muchísimas cosas interesantes. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos. ¡Chao!